Con Tango trabajamos muy bien, muy linda el viaje, todo, y los dios en todo campo, monte, campo y cañada. ¿Es la primera vez que le toca algo de semejante dimensión, digamos, a nivel nacional? Sí, a mí sí. La primera vez que viajo con Tango, que está operativo, la primera vez que viajo. ¿El perro Tango está específico para qué tareas? RH, el resto humano, cadáver. Las tareas que se vienen realizando allí, ¿cómo son? Para contarle un poco a la gente. Llega el camión de comando y te dan las coordenadas, y vos tenés que poner el GPS y buscar las coordenadas que te dan ellos. Imagina, no es una tarea fácil, ¿no? No, no, era muy difícil, campo, monte y cañada. Nosotros estuvimos, o sea, él va contando, va buscando, y yo fui con GPS y íbamos rastrillando y observando todo el terreno, la zona, juntos. Trabajamos juntos, sí. ¿Cuántas horas al día? Tres días, me dijiste. ¿Cuántas horas al día? Sí, íbamos a las ocho de la mañana y a veces a las siete y media, siete. Y volvíamos a las ocho de la noche, más o menos, José, ¿verdad? Sí, así era. ¿En equipos de cuántas personas aproximadamente? Nosotros acá de Córdoba fuimos seis personas. ¿Seis personas? Sí, y seis perros. Se trabajó todo junto. Lalgamos el rastro primero, después a 20 minutos se largaban los RH, para no molestar. ¿Qué fuerzas, autoridades trabajaron ahí también? Estaba la policía, el gendarme y muchos bomberos. Muchos bomberos. ¿De todo el país? Sí. ¿De todo el país? Sí. Había estado en la plenitud de día. Que se encuentre de cualquier, o sea, vivo, que se encuentre, que se esclarezca esto. Para darle una paz a la familia, pero siempre fuimos buscando que sea vivo, no RH. A veces no encontrarlos genera esperanza también. Sí, sí, hay esperanza.